Hola a todos y bienvenidos al canal, estamos aquí de vuelta en un gameplay Estamos en una de las series del canal que se llama Papers, Please Episodio número 9 Al fin me salió bien la presentación Justo cuando digo Papers, Please, como que me confundo Realmente no tengo idea, pero cuando quiero decir una palabra en inglés O dos palabras, o una frase, así súper rápido Como ves presentaciones, pues como que no me sale Vamos al día número 18 Recordemos que en el episodio pasado hicimos varias cosas Varias cosas bastante hardcore, como por ejemplo Desactivar una bomba, bueno, primero explotamos y morimos Y luego desactivamos una bomba Así que, pues, para que vean lo que hago en mis días libres Me despierto, me levanto, voy a trabajar Bueno, primero leo el periódico, voy a trabajar y después exploto Después respawneo, voy a trabajar de vuelta y desactivo una bomba Emporias de quejas de las restricciones del comercio Te dan de las delortoxco Parcialidad en la concesión de visado según la prensa internacional Y tenemos un amigo que es un guardia Que igual, yo no lo vamos a volver a ver nunca Pero él me quitó la bomba Y luego la vendió al mercado negro y me dio una parte El dinero El acoso por parte de la prensa internacional ha afectado nuestro protocolo de inmigración Toda denegación de entrada debe ir acompañada con un sello Con la razón... Ay, no puede ser Cuando inicie un interrogatorio, se habilitará el sello de la razón de la denegación Al denegar la entrada a un solicitante Seguirá el documento correspondiente con denegado Y la razón de tal denegación Aquí dice del Esto está mal En caso de que el solicitante aclara satisfactoriamente las discrepancias Se autorizará la aprobación Aunque el sello de razón de la denegación seguirá habilitado Vale Esto ya de la alarma Esto buscaré capturar Vale Lo dejo aquí Vamos a empezar con el día de hoy Aquí tengo mi cuadro super chulo de De que soy un mediocre Según ellos Ha sido llamado a participar en conversaciones diplomáticas Y esta llave es la que abre un cajón de armas que tengo para asesinar a gente Mentiras, es para sedar Entonces, sesión diplomática Jasper Matze Oye A ver Tú eres un diplomático Pero Ah, bueno Pensé que era el que salía aquí Ok Gloria Jasper Este Y este no No, no concuerda realmente Su nombre no coincide Tengo dos nombres diferentes Vamos a ver Bueno, pues parece que está bien Amigo, esto sale justo cuando hago esto Este botón es nuevo, ¿no? Pero exactamente para que no A ver Puedo salir aquí No Vale Lo apruebo porque no quiero tener aquí políticos Quiero que se vaya rápido Vete diplomático Vete diplomático Vete diplomático Puerte silencio Sabemos que no se va a portar bien Es un diplomático ¿Ok? Pero según él Si lo acepto Quiero ver el país Duración de la estancia Se va a quedar un par de semanas Amigo Necesitas otra cosa Que es un Permiso de entrada para extranjeros ¿Qué es eso? A ver Entonces tengo que denegar No, no, no ¿Cómo me molesta esto de que a veces presiono afuera? Eso pasa Denego Y luego una razón ¿No se está bien? Denegado ¿Cuál es la razón? Quedó muy claro en ese sello Oh Da igual ¿Qué te voy a decir? Así es como debe ser Oye, pensé que te iba a dar un papelito O sea Ya De por sí Todo lo que tengo Un papel más Y que también tenía que hacer eso Bonita bandera Recuerda ese partido Qué emoción Exacto abuelita Tú sí sabes de partidos ¿Verdad? Se te nota ¿Esta qué línea? Este Paradisna Que es de Artotska 840720 42113 172 centímetros 53 kilos Vale Es mujer Así se parece, ¿no? Pues la probamos Arse kickers campeones Exacto Aunque está medio feo esto Estaría más bonito Si fuera rojo con negro Así tipo Club Tijuana Echoles suene Ya está caliente Duración de la estancia Se va a quedar aquí un mes Vale Y el motivo es turismo Un mes Javier Alvarado Este parece como un hombre mexicano ¿No? ¿Es el mismo? No Vale Bigote Tiene bigote Exacto 170 centímetros 82 kilogramos KTF Terminal 1 Es hombre De Chingletón Es de Unión Federal Eso estoy casi 100% seguro Unión Federal Chingletón Vale Alvarado Javier Pero está algo mal En eso 82 13 82 74 Y 84 06 12 Me parece que todo está bien Probamos Venga Venga Siguiente Este hombre de verde Realmente no sé qué es ahí Otra vez vino Y me habló Y dijo que era su amigo Pero no No entendí muy bien Turismo Y se va a quedar 30 días Bien Efrosinia Lozova Que extraño nombre ¿No? Pelo ondulado Vale 167 Centímetros 49 kilos Pesamos un poquito Para tu altura G7 12 12 26 Vale De Republia Que hay una ciudad Que se llama Lord Das ¿Cierto? Eh Republia No A ver A ver A ver Entonces Es Entonces Esto 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 Es que Pancé De Interverso Pues Tiene datos Falsos Ya no soy Nada De eso Vale No te voy a Tener la entrada Te voy a detener Uy Voy a volver A ver A ver A mi amigo El guardia Bien De aquí Lo estoy viendo Por aquí Estoy viendo Hacia allá Hacia allá Y lo saludé Viene una misión Diplomática Adriana Bielce Sabía yo también fui inspector Igual que usted Hace muchos años En la unión federal No me importa De negar la entrada Muchísima gente Ahora lo hacen Todo por ordenador Así que De negar la entrada Mucho más rápido Pueden De negar la entrada Mucho más rápido Bielce Adriana Dice Energía D4 P5 T Y Viene Pueden entrar A la unión federal Y a Totska Vale Es una mujer 840204 Parece que todo está bien Con esta mujer Qué mal Es que No se denegar la entrada Diplomática Buena suerte Adiós Gracias Bueno Yo pensé Como lo decía a mi ¿Sabes? Nada Que esta mujer Es medio gente Dijo que no le ha faltado Buena suerte Ahí esta mujer Viene Está como cansada ¿Sabes? Viene a los ojos Así como Me molesta todo Te falta algo Señorita Señorita Lía Maestrelli Te falta No Una tarjeta de identidad No encuentro Su tarjeta de identidad Aquí está Vale Pelo corto Muy bien 174 centímetros Bien 58 kilos 58 kilos 21 82 64 84 10 28 Es una mujer Que es decorista Que si es de Unión Federal Es que Realmente se me olvida A ver A ver Esto va a quedar 14 días Vale Parece que está bien Maestrelli Día Vamos a probarte O Vale A probar Siguiente 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 Vale Ya Ya supe por qué El primer hombre Al que le den en la entrada Tenía que aceptarlo Pero también ponerle la razón Vale Oye Siguiente ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Rápido 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 Esto aquí Esto aquí Bien 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 Oye ¿Y la puedo disparar a ellos? No sé ¿Y a ellos? Tampoco Ah es que me acabaron los tres tardos Vale La jornada ha acabado Antes del tiempo de vida Debido a un ataque terrorista Mañana cumpleaños Tu hijo Ha pedido una cera De colores muy caras Oye hijo ¿Qué te pasa? ¿En serio? ¿Te vas a volver Un pintor? Pero Pero es que Es que no se aprendió nada de mí Yo trabajo en una garita No puedes trabajar en una garita Mi mujer se encuentra bien Eso me tiene feliz Mi hijo se encuentra bien Eso me tiene muy feliz Mi suegra Que te den Suegra Muérete Tío O sea ¿Qué hace el tío Yendo a mi casa? ¿En serio? Bien Tengo Tengo Estas medallas Pues le voy a dar el regalo No me importa Todo lo que cueste Incluso si dijera 25 mil créditos Y no los tengo De todas maneras Aunque tuviera que ir a un banco Y pedir dinero prestado Es que es mi hijo Quiero que tenga una vida feliz Imporia ofrenda La importación A Artotsuka Lo que es inmediato De todos los productos De nuestro país Vale Cada día hay noticias Diferentes aquí Creo que este hombre Va a querer hablar conmigo Sí Ahí viene Gracias por lo de ayer Adiós Mi puntería ya no es la que era Vale Todo listo Un viejete Y no sabes apuntar Imporia impuesta un bloque Comercial a Artotsuka El ministerio de misiones La petición del ministerio de comercio Reaccionará convenientemente A tal agresión Tenía la entrada Todo ciudadano de Imporia Ok Entonces todos los que sean de Imporia Los dene Papeles por favor Llegó a su viaje Quiero trabajar aquí Ajá Pues sabes que Eres de Imporia Eso significa que te puedo denegar Eso más También te puedo tallar la cara ¿Por qué? Porque nos denegaste los productos O algo así Ya realmente no recuerdo Que era lo que habían denegado Pero solo porque quiero provocar Un poco de Imporia frente a la importación A Artotsuka Solo porque me vas a provocar problemas Te denego esto Y te denego esto Y todo esto Y todo esto Y todo esto Y vete Los Simporios tienen prohibido la entrada Ay, yo pensé que me iba a decir algo malo Ay, no fue lo que esperaba Razón de la denegación no presenta Mmm Vienen a ver unos familiares Y se va a quedar unos cuantos meses Vale Ya sé cómo lo tengo que denegar entonces Tengo que denegar aquí Normas básicas No se admiten la entrada a Simporia Climbete detectada Interrogada No se admiten Ciudadanos a Simporia Luego Escribo la razón La voló de nego ¿Está? No Esto y esto Y esto ¿Ok? Así tienen que ser entonces Tengo que ponerle la razón también Esto es medio molesto Cada vez me piden más cosas Oye, yo te conozco Eres de MIRS ¿Verdad? Trabajé con tu padre durante muchos años ¿Eh? Eras un niño muy mal educado Oye, señora, mira Yo puedo denegarte la entrada Así que no te pongas en ese plan Ojalá fuera a seguir Mujer de Orbechvonor No sé si es Totska A ver Vamos a ver Vamos a pagar la zona No conozco mi propio país Es triste Orbechvonor Mujer es el 16 6, 06, 11 Kado, 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 83, 05, 12 46 kilos y 168 centímetros Ah, parece que está todo bien Demonios Apruebo Y vete Polgaramers Que contaré a todo el mundo lo bien que te va Por aquí Gracias Me insultaste Me dijiste que me portaba mal Pero igual vas a ir a decirles a todos Que Que soy una persona súper importante A Totska Lo sé, lo sé, lo sé Va a decir eso Que trabaja aquí Se va a quedar 60 días Vale Karel Subiti Ahí tienes un nombre de mujer Yo creo, ¿no? O sea, Karel 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 Es como Kareli, ¿no? Ah, me lo estoy jugando Karel Subiti Alimentación 830301 82219 830103 Y 830730 Red Rapid Es de Unión Federal Vale, hombre 44 Parece que está bien 108 kilos 190 centímetros Pelo a paje Ah, me parece que todo está bien con este hombre Luego voy a probar Ahí, los de Emporia no deben de entrar De acuerdo Hay que tenerlo Muy claro Muy en mente No debo dejar de entrar No debo dejar entrar A personas de Emporia Papeles, por favor Makosva Evelyn Makosva Evelyn Es mujer De Gresin Or De Artotska Justo lo acabo de ver, ¿verdad? Gresin Sí Ok, si se parecen No es ninguna de ellas 187 centímetros Ah, ey Mirá A ver ¿Cómo? ¿Por 17 centímetros? Suelto no concuerda con el documento Por favor, déjeme pasar No, aunque te tomen las huellas Igual Te voy a manejar la entrada Así que Mejor te la denego Ya Que quizás no debía hacerlo Porque es ciudadana Ah, bueno Pero igual no me penalizaron Así que todo está bien Papeles, por favor Cuál es el motivo de su viaje Vida a ver unos familiares Se va a quedar un par de meses Oye, abuela Tú no tienes un par de meses Te vas a morir como en dos días 173 centímetros 50 kilos Pelo muy corto ¿Esto es un pelo muy corto? Vale 82, 120 Es más, mira Yo creo que te vas a morir Antes de que esto Caduque 82, 177 Lo que está bien Porque así no vas a tener Que hacer todo el papeleo O sea Todo esto ¿Sabes? Olivia Joaquín 830926 W A MK Vale Parece que está bien Dice que viene a ver unos familiares O quizás ellos Ellos O quizás ellos Ellos Andale O quizás ellos Vayan a verte Unión Federal Porque te vas a morir Bien Eh pues Van a tener que ir a verte A grabarte ¿En qué me equivoco? ¿En qué género? Oh Me cago en todo ¿Otra vez tú? No puede ser Aquí estoy otra vez Ya lo tengo todo listo Anda que no he venido A veces a verte Nos hemos hecho buenos amigos Ah pues sí Sí Más o menos Jordi Costava 84, 12, 14 82, 12, 22 GCD7 TFMVAR De su nombre Vale De Obristán Él Hasta inventó Una Un nuevo país ¿No? Cuando Cuando me dio un pasaporte falso Obristán Es de Scal Vale 33, 12, 11 84, 0, 0, 0, 8 62 kilos 169 centímetros Parece que está bien ¿No? Pero No dijo Ay No Este A ver A ver A ver No dijo A que vino A ver Prenden su Entra Para trabajadores Está bien Pero Es que no me dijo Bueno Creo que Todo está bien Voy a probar Para que se vaya Este tal Jordi Adiós Ahora pues Vamos Que nos vamos Siguiente ¿En qué me choque? Peso Admisión de posible traficante Ah, no importa Igual Artotska Ya está muy mal Que se joda Sokolov Dimitri ¿Te parece un criminal? No Es un hombre De Paradisna Que es de Artotska Vale 190 centímetros Oye 90 kilos Y ahorita Estás pensando 93 Debes de tener Algo por ahí ¿No? Ha sido seleccionado Al azar Para hacer Registro Para hacer Objeto En registro Quieres hacer Scanner Valde Venga 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 Todo bien Por aquí Todo bien Por acá Por aquí Bien por aquí Bien por aquí Bien por aquí Bien por acá Bueno De todas maneras No concuerda Te voy a tener Que denegar La entrada ¿Sabes? La razón De la denegación Es porque No pesas Lo que hice aquí Pues No sé Mis supervisores Dicen que no te deje Entrar No estoy picando Con todas las personas Como si me estuvieran Escuchando de verdad ¿Sabes? Aquí Sí Y si lo hubiera aceptado Me hubieran dicho Que estaba mal Tu Señora Necesitas pasaporte Me han quitado pasaporte No me importa Te denego la entrada Luego te pongo la razón Luego bye con tu vida Tu hijo te ha hecho un dibujo Para que lo cuelgues En la garita Es que Es que mi hijo Es un super pro Vamos a dormir Emporia pone fin al bloqueo Inexplicable y de repente No cambio las políticas De importación Ah verdad Ah verdad Porque no dejamos entrar A Axtlotska 12 de diciembre del 82 Oye En 13 días Va a ser navidad Este Aquí viene alguien 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 Ah mi hijo es un retrasado Es un Ok Estoy hablando de retrasos Y yo justo no lo oí Mi hijo es un retrasado Dice El héroe de Axtlotska En minúscula Sin H Papa O sea una papa Es el héroe de Axtlotska Yo no Una papa Ay es que es vergüenza Odio tener que venir Hasta aquí temprano Odio tener que venir Aquí tan temprano A lo largo de esta zona Me da asco Y que es esa otra mirada Que ha colgado En esas paredes No puede haber Más que placas oficiales Zeroce sancionado Por una infracción No volverá a suceder Y lo está haciendo Horriblemente mal Ha recibido 24 manifestaciones No importa Puede que su trabajo Hay muchos otros Que podrían ocupar su lugar Ahora escuché Vendiendo una mirada Se llama Se llama No quiero ni ver Que a usted le ha causado Problema alguno Gloria Artutska Ok Y la molesta Que tenga esto aquí No me importa No me importa Ministerio de admisión Es reconocimiento A la presencia ¿Cómo que la presencia? Esa parte Lo voy a colgar Por aquí A ver Leches Aquí Bien Estoy por aquí Lo de mi hijo Ay es que Realmente Que da vergüenza Esto Esto por aquí Esto por aquí Ya va Ya va Ya casi pueden entrar Solo estoy haciendo Una acomoda Papeles por favor Te falta todo Bien dice Emporia ha abandonado Su ultrajante política Comercial Entra a Ciudadanos Emporia No volverá a estar permitida De operación De regreso Si no visitarás de nuevo Si ya me visito Maldito Este es Artotska Ay te falta un De Ahí Otro lugar ¿Dónde está su De Lo he perdido Entonces Te denego La entrada Te doy la razón Bye El héroe De Artotska Ay es que En serio No sé cuántos años Tenga mi hijo La verdad Pero yo pienso Que puedo hacer un mejor trabajo Otra vez Tu Esik No me des dinero ¿Sabes? Lo tengo que estar quemando Llegará un asesino De Antegri Objetivo No importante Agente Esik En Artotska Debe ser liquidado ¿Eh? Ah ok ok Pensé que me estaba diciendo A mi Nombre Khaled Inston No olvide Vale Abrir Evite tocar los polvos Cerrar ¿Qué era eso? Demonios 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 Creo que toqué algo Y me morí Saben lo normal Morirte Muerte un día Bien 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 Ya voy a trabajar Otra vez De vuelta Aunque me da tiempo Para quitar Esto que tengo Por aquí Eh Quito esto También voy a quitar esto Esto ya lo vi Lo dejo en esta página Es que no puedo Ay Quiero que venga Otra persona Embecer Me está chantajeando No debería hacerlo Oye Tener que venir Aquí Tenderme Si 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 Te da asco A mi me da asco Tu presencia Porque no me ha colgado En la pared No me digas que también Me ha asesinado por eso Y lo está haciendo Horriblemente mal Ha recibido 24 millones de estaciones Puede que yo olvido Cuál es su trabajo Hay muchos otros Que podrían ocupar su lugar Ahora escóchime Ha venido una amiga mía Permítame la entrada Se llama Chaepier Souska No quiero ni Si 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 Le voy a ir a Totska Mira Estoy seguro Que esa amiga Que va a venir Te va a dejar en la friendzone Así que Cállate Tengo su viaje Viene a visitar unos amigos Y se va a quedar Para siempre Como que vienes a visitar unos amigos Y te vas a quedar Para siempre Además Aquí dice Que te vas a quedar Para siempre Y acá Dice Que te vas a quedar Un mes Me he equivocado Estar aquí Un par de semanas Ok Ahora con esto Me están trolleando No sé Si Si le acepto la entrada Igual Este Me dice Que aunque aquí cambió Aquí no cambió Así que Ay no sé Lunatev Ya Ya Coincide 173 centímetros Esto No estoy muy seguro 84 kilos Pero rizado Vale DT2B No VB Bien 830817 82631 82625 Parecía que está bien Vamos a probar Por si acaso Le voy a poner la razón De que esto Ah dice Razón de la denegación Vale No sé por qué Pero dice Razón de la denegación Seguro que me van a molestar Por eso No Bien A través de SIC Llegará un asesino entero Objetivo no importante Agente de SIC De ser liquidado Nombre Calder Inston Calder Inston Vale A coincidir los polvos Con el pasaporte Exactamente como No tengo idea Serikovski Todo está mal Su nombre no coincide Me han cambiado el nombre Hace poco Vamos a tomarte las huellas Es que justo El día anterior Hice esto De tomar las huellas Pero a todas maneras Esto me marcó Como que estaba mal Aunque estaba bien El nombre Así que no sé Si de negarlo A probarlo Porque igual Esto me está trolleando Hombre De paradista 840218 45 0612 4650612 678 centímetros 91 kilogramos Entonces lo apruebo Lo denego Lo denego Y le doy la razón Vale Y seguro Ahorita me va a decir Vamos a la estación Este Que era apto Para entrar Si Es que el juego Se está poniendo Un poquito pesado Sabes Va de paso Ese otro país Y se va a quedar Un par de semanas Y bar Y bar Pauli K6 CW 4 82 C15 8279 840805 Hombre De Jaihan Que es de Emporia Creo que si No, no, no Mampa de la zona Emporia Jaihan Vale Bueno Quizás es Ayhan ¿Sabes? 840805 Perilla ¿Qué es perilla? No sé 194 Centímetros Oye Esto Tú no mides Esto Hay información Incorrecta Puede que llevas Otros zapatos Vamos a tomarte Las huellas Tiene mis huellas Esto no Cuerda Sus huellas Dactilares No coinciden No sé nada Sobre eso Te voy a detener ¿Qué es esto? Mira esto Es un lugar mágico Al que te van a llevar Te van a golpear Con la colteta Y luego Cuando estás inconsciente Quizás te roben Quizás te Te maten Quizás te violen Pueden pasar Muchas cosas A mí ¿Sí? Apeles por favor Activa su viaje Estoy escribiendo Un gran reportaje Y se va a quedar No puedo decir más Puede que días Puede que semanas Mira, mira, mira Conmigo lo que dices No, no es opcional O me lo dices O no Soy periodista Tengo derecho a entrar Sígueme el visado ¿Sabes cómo te lo voy a sellar? Te lo voy a sellar Así Y así Y así Y así Y así Y así Vale, vale He vuelto Cometí un fail Porque Cerré el juego Pensando que se iba a guardar O sea Justo donde iba Pero no No pasó eso Este Se quitó Así que volví a empezar El mismo día Pero ya voy en el tercer O sea Voy justo aquí Más o menos Donde iba antes ¿Sabes? Este No puedo decir más Puede que días Puede que semanas Es que Es que me caen gordos Estos reporteros Ok Sí, como decía Antes llevaba 4 o 5 Y también ahorita Llevo 5 o 6 Así que Estoy Bien Ahora Necesitas un permiso Entrada Es que justo Se lo ocurre A la hora A mi hermano Es periodista Tiene derecho a entrar Mira, mira, mira Yo no te voy a seguir El visado Nada más porque me lo digas ¿Vale? Este canal no sirve de nada Fascista Espero que no escribas Otro reportaje internacional Así como A un amigo Del reporte De lo tuyo Viene a vivir aquí Con su mujer Perilla Es que exactamente ¿Qué es Perilla? 187 centímetros 79 kilos 82, 74 83, 01, 02 83, 0, 5, 01 Inmigración Y se va a quedar Para siempre ¿Vale? Pobre mujer Esto Esto No coincide Los nomás Del pasaporte No concuerda Vuelve a comprobar A mi no me dices Que vuelve a comprobar ¿Qué es esto? Te van a llevar Te van a tener Vete No interrumpas Con mi fila Porque necesito Ganar dinero Para mantener Bien a Jaimito ¿Quién es Jaimito? Mi hijo Yo pienso Que se llama Sí Se va a quedar 12 semanas Esta mujer No, no se apareció 190,000 centímetros ¿Cómo? ¿Cómo está eso? Datos no aparecen correctos No sé qué decir A ver Venga con los pollos Venga con ellos Están bien Sí, están bien Este y este Y este y este Lo que pasa Lo que pasa es que No sé por qué Aquí dice 190,000 centímetros Y no sé Si la pruebo Este Que pues que me hagan Realmente Joaquín Joaquín Coz Coz De Gracie No Cici Que es de Colegio 83 10 29 82 11 21 82 12 30 Se va a quedar 12 semanas Bien visitado A unos amigos MM84 Parece que está bien Para probar Y después Le voy a dar La razón Dice razón De la generación Pero creo que así No me No me Mota No, no tengo idea No, no tengo idea Ahorita si viene Venga, venga, venga Venga, venga Ven Ajá No me Mota No tengo su viaje Se haga requerir mi presencia amigo es este Khaled Winston tengo que exactamente que tengo de tocar los polvos a coincidir los polvos con el pasaporte pero exactamente donde aquí apriete para fijar vale creo que tenía que hacerlo de un modo más discreto uy 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 no, no lo veas vale tengo que probarlo este hombre tenía que morir le doy esto primero esto lo cierro y lo otro se supone que tiene que morir siguiente no se muere creo que es cuando lo abra eh se detiene está dando una contusión cae ahora está vomitando sangre y se cayó vale, el primer asesinato que hemos cometido este es el primer asesinato cometido en mi garita soy un pro viene este hombre a revisar esos dos se quedan ahí como troncos oh 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 viene conmigo, viene conmigo, viene conmigo yo no sé nada, yo no sé nada, no he visto a nadie no sé nada uy él también se murió porque lo tocó vale, o sea que no tienen que tocarlo porque se mueren oye oye que van a hacer? o sea va a venir alguien o qué? el día concluido antes de tiempo realiza un problema de seguridad pero si es un pequeño paquete está disponible una vivienda clase 7 alquiler 30, calefacción 10 vale hasta aquí dejaríamos el episodio de hoy debido a que ya nos pasamos mucho mucho de tiempo pero pues hoy hicimos muchas mejoras vinimos a la entrada a muchas personas lo que me gustó sobre todo a los reporteros y asesinamos a alguien y esa persona ya muerta asesinó a alguien o sea es un super pro aunque también podría decir que yo lo asesiné así que sería un colateral como en Karl Fuduti no sé bien, pues nos vemos en el siguiente gameplay ya saben como les digo que acepto cualquier consejo o recomendación o pues lo que sea bien, nos vemos en la próxima miren esto que genial esto se ve de este color y lo pongo acá y se ve así y esto se ve gris y no sé por qué justo lo muestro ahorita nos vemos hasta la próxima adiós tatata